Lo ejecutaste con tanta precisión y sutileza Tranquilo Oh, qué bueno que volviera el viejo Blue en vez de ese Bob tan aburrido ¡No! ¡No! ¡Arruinaste el día más feliz de mi vida! ¡Tú no hables! ¡No te mereces a alguien como Mac! ¡Mac es un amigo bueno, cariñoso y devoto! ¡Tú no eres más que una insensible, horrorosa, dos caras! ¿Qué dices? ¡Y no te hagas la inocente! ¡Yo te vi con mis ojos besar al patrino! ¡Mac! ¡No dejaré que te cases! Sé que un día vas a crecer y seguir con tu vida, pero no ahora ¡Eres muy joven y divertido! ¿Qué haces con esa almohadita? Blue, yo no soy el que se casa Tengo ocho, llevo el anillo ¿El qué? Es la boda de mi prima Tani ¿No vas a casarte? ¿Y no eres adulto? Ah, no que yo sepa ¿No vas a deshacerte de mí? Ah, ¿no? Ah, no! Ah, no!